La Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 03 de Chutlán obtuvo el segundo lugar entre las 24 prácticas ganadoras de nivel nacional con el proyecto denominado Uso y Optimización de los Recursos para Mejoramiento de la Gestión Administrativa. Dio conocer públicamente a Antonio Herrera Fernández, titular del acorde, acompañado de responsables de las diversas áreas del acorde, el jefe de sector de educación básica y del delegado estatal de la Secretaría General de Gobierno Francisco González Rojas, ante los medios de comunicación expuso que fue un gran reto el obtener el reconocimiento de la CED Federal a cargo de Emilio Chaufet, tras el empeño mostrado y sobre todo el esfuerzo de Carlos Eduardo Ruiz López, asesor técnico que se encuentra adscrito al municipio de San José de Cateno y quien es el autor del proyecto. ...que se da al servicio educativo en la CORDE 03. Voy a pedirle al ciudadano Francisco González Rojas, que en representación de Cobrón del Estado, dé lectura al primer párrafo y ya de entrega de dos reconocimientos a la Coordinación Regional por haber obtenido el segundo lugar nacional por la gestión administrativa. ...siendo el acorde, la única dependencia del Estado del pueblo, de todo el sector educativo que recibe este documento y que fue entregado personalmente por el señor Secretario de Educación Pública Federal, el licenciado Emilio Chaufet Chabón. ...así que le permito presentar a don Francisco González Rojas y a nombre del Gobierno del Estado pedirle que públicamente, esto lo hacemos en este ámbito, para que se difunda, para que los medios nos hagan a favor de transmitir a la sociedad este logro importante. ...por haber obtenido el segundo lugar en el reconocimiento a la mejora de la gestión 2013. ...en la categoría 1, mejora de la gestión administrativa, subcategoría 1D, unidades administrativas del sector central, de órganos desconcentrados y organismos descentralizados, ...así como en las secretarías de educación o equivalentes, con la práctica, uso y optimización de los recursos para la elaboración de documentos oficiales. El programa permite el almacenamiento de datos en cuanto al historial académico de los alumnos, echando mano de la tecnología, incluyendo las redes sociales. La evaluación la suben a la plataforma de la SEP estatal y desde ahí se puede verificar los avances pedagógicos de la población escolar y de apoyos que pueden requerir para el desarrollo de su formación, con lo que se evitan traslados, se ahorran tiempo, se mejora la conectividad en este sentido, en las escuelas ubicadas en las comunidades rurales, en las que se benefician alrededor de 4.200 maestros de educación básica y algunos de nivel medio superior. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.